Sara fue un caso muy especial para el equipo que trabaja en el Centro de Rescate de Osos Hormigueros. Ella ingresó en el año 2020 con una herida de bala que lastimó su columna, dejándola paralizada de la cintura para abajo. Además, cuando ella ingresa al Centro de Rescate, venía con su cría, quien se mantuvo al lado de su madre hasta que, por cuestiones de tratamientos, las tuvimos que separar. Mi participación en la recuperación de Sara consistió en la aplicación de dos técnicas de la medicina tradicional china para ayudar a la recuperación justamente de la lesión que ella tenía. Una es la acupuntura y la otra es el chikung, para lograr justamente promover los procesos de autocuración que tiene el organismo naturalmente diseñado. La terapia alternativa acompañó a un tratamiento médico que es muy complejo, muy delicado, y que llevó realmente mucho tiempo con Sara. Este tipo de recuperaciones son no solamente muy delicado y complejo para el animal, sino también para todo el equipo que acompaña y que está atrás de Sara.